¿Qué me estás diciendo? ¿Se volvió loco, Bruno? ¿Por qué no lo dijiste antes? Claro que me preocupo. Perdóname, Carlos. Eso me pasa por seguir dándole confianzas en esta casa. ¡Ay, qué barbaridad! Te mantuvo todo ese tiempo en su carro en contra de tu voluntad. ¿Qué se has creído? Espera, Carlos. Voy a solucionar este asunto en este instante. Te llamo luego. Adiós. Bruno. ¿Estás consciente de lo que has hecho? ¿Buah? Yo no sé qué te habrá dicho ese individuo. Yo lo único que hice fue defender los bienes y el honor de la familia. Secuestrando a Carlos en tu carro. ¿Secuestrar? ¿Yo secuestrarlo? Pero, por favor, este hombre me está calumniando. ¿Por qué no te ha contado toda la verdad? ¡Siéntate! No creo nada de lo que dices. Lo que acabas de hacerte pinta de cuerpo entero. Este incidente se suma a todo lo que has hecho en tu vida. ¿No te da vergüenza? Yo admito que me molesté un poquito, pero ¿por qué no te contó toda la verdad? ¿Qué es toda la verdad? ¿Qué es eso? ¿Sabe lo que me pidió este tipo? Me pidió plata. Me pidió plata para dejarte. Es un maldito, es un sinvergüenza, es un... Me quiso coinear. Eres un mentiroso. Carlos era incapaz de algo así. Espero que la verdad salga muy pronto a la luz. Y espero que no sea demasiado tarde. Acá el único que tiene que salir a la luz eres tú. Francesca, ¿pero por qué me vota, Dios mío? Tienes una vez en los ojos, Francesca. Este doctor te está mintiendo. Y yo no sé por qué le haces caso. Es un mentiroso. Se quiere quedar con toda la plata, Francesca. Acusete. Sobón. Eso es lo que eres, doctor. Francesquita, no seas mala. No me votes así. Me uní. Peter. Doctor. ¿Qué tal? Hola. ¿Francesca? Enseguida le digo a madame que usted está aquí. Gracias. Y ahora llega bailando. La verdad es que este es un jígolo de quinta categoría. Gracias. Doctor. Ah, Montserrat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, mi gordito. Mi gordito lindo, lindo. Ese debe ser el inoportuno de... Adelante. Le quería comunicar que el doctor Cabrera acaba de llegar. ¿De nosotros qué nos puede interesar eso? Lo decía por si quieren hacerle bullying antes que madame baje a atenderlo. Ahora me demoraré en decirle a madame... ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué no? No. Ya, ya, ya. Vamos a... Ese vividor se está aprovechando de la servidumbre a espaldas de muy malas. Isabel, 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 trae a Francesca, ya. ¿Quién diría que la filosofía de amor de Eric Jurgensen podría ser reemplazada por dos horas con Carlos Cabrera? ¿Qué te dijo Grace ahora? Mira, si no quieres que te desautorice, deja de provocar a esa muchacha. ¡Madre, no! No, 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 no. Esto no tiene nada que ver con lo que me dejaste mal frente a la culebrita. Venga a la sala inmediatamente. ¿Para qué? Es una sorpresa, madre. No me gustan las sorpresas. Ven, 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 ven. No me gustan los mascapados. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Tápido! Ven, ¿quieres que ver esto? ¡Mira, mira! ¿Querías que viera a Miguel Ignacio abrazando a Monserrat? ¡Muy! ¡Mal, Peter! ¡Muy mal! ¿Pero cómo se te ocurre hacernos patinar de esa manera? ¡Ahora my mother se está riendo de nosotros! ¿Pero qué podemos esperar del perro faldero de Francesca Maldini? ¿Y la empleada confianzuda? ¿Viste cómo te abrazaba? Te juro, gordita, que no lo disfruté ni un solo segundo. Vámonos. ¿Pero qué pasó abajo? Al menos me subió para olvidar un poco el mal momento que pasé con Bruno. ¡Ay, Carlos! De verdad, llegué a pensar que era una especie de gángster, de asesino, algo así. No estás lejos de la realidad. No. ¿Te asustó? Pero, un poquito, sí. Un poquito. Eh, yo abro. ¡Acusete! Ya va siendo hora de que lo saque definitivamente de esta casa. Si me necesitan, estoy en la lavandería. Oye, ¿y si vienes a vivir acá? ¿Quieres que me mude aquí? No lo tomes literalmente. Déjame anunciarlo a la familia para sacar de quicio a Bruno, a Isabela, al sinvergüenza de Miguel Ignacio. Y ellos siguen pensando que yo soy un gigolo cubano de quinta categoría. Sí. Bueno, habrá que darle motivos para que siga pensando que yo soy un gigolo cubano de quinta categoría, mami. ¿Cómo? Mami. Mami. Te uso esa palabrita, mami. Ven, mami, ven, mami, ven, 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 ven. Vamos a echar un bailecito que me estuve atentando ahora, mami. Levanta la manito, mami. ¿Está bien? Ven, la manito aquí. Así, mami. Vamos a prender, mami, qué rico. Pero muévete, mami, muévete. Mira, sí, mira, sí, mira. Soy un egoísta. Eso, eso, y el hombrito, el hombrito. Si Madag está feliz, yo debo compartir esa felicidad. Lo nuestro es imposible. No me queda más remedio que... Señor Peter, ¿cuánto va a resondrar a su hijo por el daño emocional que me ha causado? No me queda más comentario. No me queda más. ¡Gracias!